Los clubes que participan en la Liga Nacional en categorías máximas o submáximas disponen a partir de hoy de una nueva línea de ayudas que tratan de apoyar y reconocer la labor de aquellos clubes deportivos que llevan el nombre de Andalucía por toda España. Este año vamos a hacer un mayor hincapié en los deportes de personas con discapacidad, un mayor hincapié en los deportes femeninos, en las categorías femeninas de los deportes porque consideramos que son las que necesitan ese impulso. Se van a primar en la puntuación que tengan estos clubes y además vamos a seguir apoyando a los clubes que tradicionalmente tienen ese apoyo por parte de la Junta. Se trata de una nueva línea de ayudas que presta especial atención al deporte femenino y de discapacitados y que ha visto incrementada su presupuesto en un 7% con respecto al año pasado, superando la cifra del millón de euros. Gracias. 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 Gracias.